Bueno, un batazo de línea que está buscando atrás el patrullero izquierdo sigue atrás se metió en la pista de seguridad. ¡Perdí la conexión con ella! Tan lejos que ya no la veo desde que salió el palo del receptor de las estrellas orientales. Desempató el juego dos por dos. Esa pelota salió dura del estadio como tu cerveza presidente, el sabor original dominicano. Primer cuadrangular que permite el jovencito y tercera carrera de parte de los bates verdes que le han hecho mucho daño. Todo el daño que ha permitido es exactamente contra este conjunto. Por eso salió ya el coach de Picheo a conversar con el jovencito. ¿Y de dónde salió este hombre, este catch en la estrella?